Hola amigos, hoy estamos aquí en Santa Catarina Santa Catarina Vamos a ir a comprar algo al Oxxo Nos acaban de mandar de ir a comprar algo al Oxxo Y pues vamos a ir a comprar a ver que Topamos por ahí Espero y nos Nos topemos algo por ahí porque está chido Aquí está bien barrio, en esta zona de aquí está bien chido No por todo este Con mis botas, yo voy con mis botas Pusiendo el pasto El césped Arrolando por todos lados Yo Yo aquí caminando como menso camaradas No, no, no No, 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 no La carretera a 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